La segunda temporada de Pasión de Gavilanes tiene a los fanáticos al borde de sus asientos, luego de que la cadena Telemundo presentara oficialmente el primer tráiler de las nuevas entregas. Pero, ¿qué pasará con Sarah y Franco? ¿Y qué sucedió con los protagonistas? Bueno, eso te lo contamos a continuación. La primera entrega de Pasión de Gavilanes ha tenido un éxito rotundo e indiscutible. Inclusive, durante su retransmisión en Colombia y otros países de habla hispana, logró posicionarse entre los más vistos en la televisión. Telemundo lanzó el primer tráiler de la segunda temporada. Sin embargo, estos nuevos capítulos iniciarán con una misteriosa muerte, cuya investigación consecuente afectará a los hijos de una de las protagonistas. Para ser más precisos, de una de las parejas de protagonistas. También pudimos notar un detalle que es importantísimo en el tráiler, y es que tanto Sarah como Elizondo, también Franco Reyes, se les ve separados en las escenas del avance, a diferencia de los demás. Sin embargo, Natasha Claus había confirmado que la relación entre ambos roles se mantendría intacta. Otros de los spoilers que han surgido es Franco y Sarita divorciados y Oscar engañando a Jimena. En esta nueva entrega, un violento crimen impedirá que los reyes Elizondo encuentren la paz, porque el misterio, la pasión, la vengancia, la justicia y el amor la llevan en la sangre. La segunda temporada de Pasión de Gavilanes se estrenará en el mes de febrero del año 2020. Coméntanos ahí debajo tu opinión sobre este video y lo que te hemos contado hoy. Si quieres apoyarnos, puedes convertirte en miembro de nuestro canal y ser un seguidor exclusivo. No te olvides de dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para que seas notificado cuando subamos nuevo contenido. Dicho esto, nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!